Este es el sol, es un nombre griego. Bonito. Ra. Ah, mira. Ra. ¿Se lo pusiste tú? Yo con la manda, es de la manda, la verdad, mi hija. Ah, mira. Ra. Ra. Oye, ¿ustedes se imaginan piscinas toples? Eh, piscinas toples. Piscinas públicas que podamos ir a hacer toples. O sea, Berlín permitirá toples en las piscinas públicas. Ah, que lo es Alemania. Claro, es que uno lo ve, uno lo ve esto como lo asocia al Caribe. Pero ahí tienen otra mentalidad. O a las playas, por ejemplo, no sé, en el Mediterráneo, etc. O en Ibiza. Pero en la piscina, ¿será tan común? A lo mejor allá sí. Bueno, yo, ponte, tú sé, 25 años iba a la India y tengo muchas amigas alemanas de la India. Y en Goa, una playa muy linda que hay al norte de la India, se hace toples, se hace toples, nudismo. ¿Tú hiciste? Yo toples con mi amiga Isa hace un año, pero claro, ahí todos hacían toples, pero nunca para abajo. Siempre toples, con amigos en grupo y uno en toples como que ni te molestaba. Es que lo otro ya es nudismo ya. Lo otro ya es nudismo. Y en Ibiza también hay mucho nudismo y mucho toples. En Europa en general. ¿Nudismo, nudismo? De hecho, yo me acostumbré. Nudismo en Europa, en Ibiza. Pero gente en pelota, en pelota completa. O sea, en Ibiza yo conocí la anatomía humana, viendo a los viejos, a las mujeres. O sea, yo, ponte, tú no sabías que a las mujeres les salía acá abajo. Y yo sí, con un amigo, me acuerdo que estábamos con el guío de Kiola. En una playa en Ibiza, sí, mirando. La anatomía humana. Ya, pero ¿cuál fue tu conclusión? O sea, yo me acostumbré a hacer toples. No acá, ya con niños, pero ya cuando eras soltera, iba a México y yo hacía toples. Hacía toples. Me encanta. Dicen que la chilena... La anatomía humana. Igual yo tengo una mentalidad de actriz, ¿cachai? O sea, yo soy bien desimidida con mi cuerpo. No es que me voy a empeletar delante tuyo, pero con cachai, no es que amo. Y dicen que la chilena siempre la cachaban porque era la que tenía el sostén marcado. Entonces, cuando hacía toples, se le embarcaba. Tenían que tomar sol rápido dos o tres días para que pasara en piola. No, yo en Europa me acostumbré a hacer toples. Bueno, esto es en Berlín. Ahora la gran pregunta, en Chile. ¿Podría llegar a ser posible que la mujer en una playa, por ejemplo, anduviera en toples? Perdón, a ver, ayúdame, que no recuerdo la playa. Al ser que ritó... Cau, cau. No, era nudismo. Hay una playa nudista, sí. Sí. Hay una playa nudista. No, imposible. Acá estamos a años luz de los alemanes. Pero igual ya se sabe. Oye, pero si, mira, mi sobrino... La playa Luna, la playa Luna. La playa Luna. Mi sobrino, Joaquín Malgulli, que era compañero de la Raquel, vive en Berlín, es pintor. Me contaba que allá, ponte tú, en las discotecas te encontrás con parejas de a tres. O uno que anda con el otro como que si fuera un perro. Ya. Como osado masoquista. Hay una evolución sexual, ¿cachai? Pero que como con un collar y... No, como que tú andas contigo y tú andas como mi perro en la discoteca. Yo soy tu mascota. Tú eres mi mascota. Y andas con cuatro patas. O somos parejas de a tres. No sé, yo, la Raquel y tú. Y los tres pololeamos y nos acostamos juntos. ¿Ya? ¿Cachai? Allá es súper normal. Ya la sexualidad en los alemanes, y sobre todo en los nórdicos, europeos, es sumamente abierta. ¿Viste? Si por eso ella, la Raquel es así. Oye, hace 25 años, yo me acuerdo que le pregunto a una amiga mía alemana, la India, le digo, pero... Se llamaba... No me acuerdo cómo se llama. Le digo, oye, pero ¿a ti te gustan los hombres? Y la mujer, no, mijo, sometimes I like women, sometimes I like men. O sea, a veces me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y delante de la hija que tenía doce. Así ultra abierta. Claro. ¿Cachai? Por eso el otro día te acordás que hablábamos, Raquel, de la... Con Jordi lo hablábamos, el tema de la bisexualidad. Sí. Que, bueno, a propósito de un estudio que salía que las mujeres eran más bisexuales que los hombres. Eso salió en un estudio. Ahora último más todavía. Ahora último más todavía. O sea, pero que también se dice que con la evolución de la sociedad en el tiempo, en el futuro, ya no va a ser tema si todavía voy a estar con un hombre o con una mujer. Es como me enamoro de la persona. Pues imagínate que Osho, lo decía hace 40 años atrás, que le preguntaron qué opinaba de la bisexualidad. Y él dijo que la bisexualidad era una evolución del sexo. Que en el fondo, tú habías evolucionado tu sexo hétero a una bisexualidad, una evolución mayor, de hecho. Claro. De hecho, ahora, en el colegio mis niños hicieron, dado que ha habido como episodio entre los niños, hicieron un curso de sexualidad y decían que habían 24 formas de bisexualidad. ¿Cachai? O sea, como que estamos volviendo a la época de los romanos. Claro. Que todos con todos, a veces yo con un hombre, a veces con una mujer, a veces entre tres. Sí. Estamos volviendo a esa nueva era de nuevo, va de nuevo dando vueltas. Y no hay que prejuiciarlo. O sea, si el día de mañana un hijo mío o una hija dice, llego una polola, pucha, lo acepto. O sea, mientras ellos sean felices, ¿cachai? Y yo no veo que a uno más le preocupa por la discriminación de los otros que por lo que uno piensa en realidad. No, a mí me pasa que yo me trato de poner como en la posición evolucionada y digo ya, me imaginaría con un hombre. Sería imposible que yo pudiera calentarme con un hombre. No, a mí tampoco con una mujer. O sea, yo imagino tocándole las partes íntimas a un mujer me muero asco. Y con cinco piscolas, imposible. Pero sí, pero sí, probablemente voy a ser honesto, digamos. Sí, de repente uno podría tener la fantasía de dos mujeres y un hombre. Porque soy heterosexual, digamos, el sexo opuesto, ¿cachai? Pero con un hombre, imposible. No. No sé si hay otra persona que le pueda pasar que diga... Ya, pero si estáis en un bar con cinco piscolas y diga un trans, te gusta y todo, no sabés que es trans. Ya estáis como a punto y te dais cuenta. Quiere decir, yo le pregunto a un amigo, me dice, si estoy con cinco piscolas, yo voy igual, nomás después me arrepentiré, pero voy igual a con cinco piscolas o seis piscolas. No, perdóname, o sea, uno no se embala. Yo creo que fue sincero cuando me dijo eso. Bueno, es porque debe tener algo y da lo mismo, no es juzgable, pero yo ni con cinco ni con nada encima me voy a embolar. Es que el ejemplo que pusiste tú es muy gay, porque yo, por ejemplo, hoy día veo ciertas personas que son trans y que tú las veis, o la transición a ser mujeres, mujeres, y de verdad son estupendas. A eso te digo. Bueno, a Mbappé, el jugador de fútbol francés, siendo heterosexual, terminó con un trans y finalmente, pero él siendo hétero. Y ese ejemplo se da, y hoy día cada vez, no te diré, es pan de todos los días, pero es más común que se empiece a dar. Mira, uno nunca puede decir, porque a veces las vueltas de la vida te llevan a situaciones que uno no esperaba nomás. Claro. Sí, claro. Pero más allá del tema sexual, yo creo que hay un tema también de enamorarse de la persona, porque una cosa es que tú digas la calentura y todo, pero también yo creo que hay un, como dice la Raquel, me gusta que me digan, te quiero. Claro, te quiero. Exactamente. Oye, pero estábamos hablando de toples en la piscina. Lo que pasa es que yo creo que no tenemos la mentalidad. El chileno no está preparado como para en una piscina pública, ve a toda la mujer en toples. Te mirarían, mi hijita, rica, cosito. Tú te imaginas, imagínate la piscina Tupagüe, la Tupagüe, en el San Cristóbal. La señora así en toples, yo creo que en Chile todavía no podríamos hacer eso. Yo ya no haría toples esta edad. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En una piscina? Ah, no. ¿En una playa? Ah, sí, en una playa en el extranjero, sí. No, pero aquí. No, acá no. No, acá. Ay, la pancha Merino, mira. No, ni. La panchina, ole. No, me mato. Oye, anda bien la pancha Merino, ¿eh? No, ni muerta. Oye, anda, vaya que está la pancha Merino. El chileno. Y decía, yo en la playa tampoco. No, como que me ando paseando en traje de daño o en bikini por la playa. No, claro. Pero en Chile hay... Ay, no sé que esté muy fitness, que escasas veces hay oportunidades. Pero no, me cuesta. Siempre, mira, ni de chica como que me gustaba, como que me sentía, ay, mírenme, mi cuero no me acomodaba tan. Pero de repente en Chile hay, no te digo reñaca, pero hay playas y realmente están como solas nadie, uno dice, ya, rico. ¿Cómo vayas a hacer tople en reñaca? No, en reñaca no, pero hay playas que son más... No sé, usted va a ir para el norte, tenéis playas que no hay nadie, de repente. En Caldera, yo hice toples muchos años en Caldera. ¿En serio? Y yo cuando iba a animar con Antonio Dano y... ¿Y no había nadie? No, lo ponía bien lejos, íbamos todos, los hombres bien lejos, porque igual estábamos en toples. Sí, sí. Lo contó la pata abandonada una vez. Sí, sí me acuerdo, en Tongoy era eso, ¿no? La Caldera. Ah, Caldera. Oye, pero no nos olvidemos que acá en Chile, tú tenís que haber visto en reñaca, las argentinas cuando hacían toples. No, ay, y los bikinis de las argentinas, por favor, así unirito y las chilenas ahí, a los gringas. Pero las chilenas se está poniendo ese bikini ahora. Sí. Mucho más. Este verano vimos. Este verano hubo varios. Eso, Andrea, le carga que me ponga el traje, el traje daño y ringa, le gusta la cuestión metida y a mí no me gusta mucho. La cuestión metida. O sea, el bikini, el triquini, el bikini como más chiquitito atrás. Sí, me lo pongo. O sea. ¿Con él? Con él. Ya, pero. Pero en la playa sí con lugares más, con más gente. Sí, pero la primera quema te duele. La primera quema apenas te sentáis. Una semana. ¿A dónde? Nos fuimos a Río una semana. Después quemó en otra semana más, ya así, en realidad, quemó en otra semana más. Después, al final tuvimos un mes. Mentira. Te juro. Un mes, Brasil. Qué rico. Qué rico. No, y los flojos, estábamos en Baratilluca, de la playa al hotel, del hotel a la playa. Salíamos a comer por ahí, íbamos a lo más como para arriba, más, pero nunca fuimos abajo, ni fuimos a ver el morro, ni el Cristo, nada. O sea, no nos movimos de la playa. Pero eso tú ya lo conocés. No, no lo conocí. ¿El Cristo no fuiste? No fui. O sea, estando... O sea, se quedaron en el cerrado. Era, era a la cresta. Yo estaba feliz con la playa, con mi caipir. Tomar un taxi, subirle. No, no, no. No, mira, el último día dijimos, vamos, ay, chao, quedamos ahí, seguimos ahí. No, lo pasamos increíble. O sea, entre la playa y el hotel. Exacto. Y la piscina. Y salíamos a comer por ahí. Río. Un día fuimos, sí, abajo, como al centro, a comer con unos amigos de él. Y me llamó mucho, me chocó mucho ver tantos niños chicos pidiendo plata. ¿En serio? No, es que eso acá en Chile no se ve. ¿En río? En río, no, niñitas. Mira, niñitas de tres años. No se corren cuando te roban. Sí, pues, no, te ves. Olvídate. Sí. No, pero si mandas que los mandan. Y si ellos no roban, les pegan. O sea, también hay que, oye, me pedían comida y yo desesperada pasándoles comida. Es que uno no está habituada a niñitas de tres años, de cinco, y niñitas lindas. Es peligroso, ¿no? Que si cualquier viejo les... Río de noche. Sí, de noche, sí. Es peligroso. No podían estar en el joyano. Yo me acuerdo que yo fui para el Mundial y, claro, había mucho resguardo policial y todo, pero dicen que es peligroso, igual que Sábado Pablo. Pero es río, río. No, río es malo. O sea, yo creo que ellos son privilegiados. Y hay que tener mucho ojo a esos que van vendiendo pareos por la playa y se ponen ahí al lado tuyo a mostrarte los pareos. Ahí todos te roban, todos los cholos, caballana, te roban todo. Oye, venían unos, un conjunto de música. Vamos a seguir hablando, vamos a una pausa, Panchita, y volvemos enseguida tal cual.